Hola a todos y bienvenidos Hoy os traigo un nuevo juego llamado Lines Es un juego de Android No voy a hacer el juego completo Ya que es muy... No lo veo como para hacer una serie completa Pero si que os quiero traerlo para que lo veáis Ya que a mi pues me... En su momento pues me gustó bastante Y quería compartirlo con todos Este juego bueno ya iréis viendo de que trata De momento el juego empieza así Ya sabéis que hay algunos juegos que Antes de llevarlos al menú principal Os lleva pues a una especie de pequeño tutorial De lo que tenéis que hacer De acuerdo En este juego básicamente vamos a ver unas líneas Aquí ya veis que es una especie de Y en horizontal Lo que tengo que hacer es Bueno ahora mismo me dice que pulse ahí De acuerdo en cuanto pulse Hay dos líneas Dos colores que van a rellenar la Y La idea es que el color que yo uso Que en este caso es azul Se ve por el margen del exterior Que es azul Si mi color azul tiene más porcentaje Que el rojo Yo he ganado En el caso de que el rojo tenga más porcentaje Pues habré perdido Claro esto ahora mismo parece fácil Pero cuando es una figura mucho más compleja Y hay más de dos colores Tres, cuatro colores Ya la cosa se complica bastante Así que nada vamos a empezar De momento es un tutorial Me dice que pulse aquí Si más pulso Y ya vemos pues que El azul completa mucho más Porcentaje de recorrido Que el rojo Además se ve abajo Bueno el azul 72% El rojo 28% Perfecto Vamos a ver Siguiente nivel De acuerdo Bueno aquí ya veis que la Yo soy el verde Y hay dos colores Con los que tengo que luchar Es decir la cosa se complica Así que vamos a ver Yo lo pondría aquí Igual Aquí por ejemplo Vale No sé quién va a llegar antes Mira Ha llegado antes el otro Uh Por los pelos Vale Pues siguiente nivel Bien He ganado un trozo de bronce Guay Vale Yo soy el amarillo A ver dónde meto Igual en el puñetero medio Así se reparte entre todos Bien 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 Vale La verdad que La música de fondo Es súper relajante Me encanta Bien Aquí veis Aquí abajo Que hay dos puntitos Es sencillo Que puedo poner Puedo comenzar En dos hitos a la vez Así que uno de ellos Va a ser aquí Y el otro va a ser aquí Y así ya están Todos encerrados Y el resto es mío Perfecto Vale Ahora también puedo Meter dos sitios distintos Que posiblemente sea Aquí Uno aquí Y el otro Mmm Buena pregunta El otro Posiblemente igual aquí Ahí A ver si así funciona Bueno No ha estado demasiado cerca Pero Bien 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 Vale Aquí ya se va complicando Bueno comentaros que este vídeo No lo voy a hacer demasiado largo 10-15 minutos Ya que tendrá niveles Tiene como el Candy Crush Mil y pico niveles Y no me los voy a hacer todos Voy a hacerme unos cuantos niveles Para que veáis como es el juego Y ya está No voy a harga demasiado Vale Tengo dos puntos Uno de ellos Lo voy a poner Aquí Y el otro Ah Aquí Vamos a ver Bien 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 Vale Este Ya es bastante más complicado Y tengo dos puntos Por suerte A ver Uno de ellos Tendría que ser Buah A ver Este ya lo di por perdido A ver Igual aquí Uno aquí Y el otro Aquí Vamos a ver Si así funciona Sí, sí, sí De cine, de cine Bueno No muy Ah bueno 55, 20, 25 Joder Vale Aquí solamente tengo un punto Como podéis ver Solo tengo una opción Y esa opción va a ser Ah Pues no lo sé Aquí Vamos a ver si así Mierda No No, no lo he hecho bien Reintentamos Lo he puesto Me parece que aquí Pues esta vez Lo voy a colocar Aquí Vale Ahora sí que llego antes Vale Ahora ya sí Perfecto Vale Siguiente Vamos a ver Aquí tengo dos puntos Muy bien Pues uno podría ser Aquí Por ejemplo Y el otro Aquí Vamos a ver Si con esto Funciona bien Vale Sí Lo he conseguido Vale Bueno, aquí tenemos Cinco Sitios distintos Vale, vale, vale Pues uno de ellos Va a ser Aquí Otro Aquí Otro aquí Me quedan dos Es que ya no sé Ni dónde ponerlos Otro aquí Y el otro Pues yo qué sé Aquí Vale Muy bien Vale Aquí tenemos también Dos puntos Uno va a ser aquí Y el otro va a ser Aquí Vamos a ver Si esto funciona Bien, joe 70-30 De diferencia Has desbloqueado El modo cuchillo Lo puedes encontrar En el menú de modo Vale Pues nada Visto Como habéis visto Ya las pantallas Del juego normal Vamos a empezar El siguiente modo El modo cuchillo Para que lo veáis Bueno, a ver Ya veis aquí Cuál es el El menú principal De acuerdo Bueno, aquí tenemos Jugar Logros Ajustes Créditos Y bueno Calificar Vale Pues le damos a jugar Ahora mismo tenemos El modo punto Que es el normal El que vemos hasta ahora Modo cuchillo Y tenemos Uno, dos, tres Cuatro Modos más Vale Nos dice que Para desbloquear Cada uno de ellos Hay que hacer 10 niveles En el anterior Vale Pues nada Vamos a hacer el modo cuchillo Jugamos De acuerdo Esto que nos dice El nuestro Nuestro color Es el azul Se ve Por la zona Del borde exterior De acuerdo Entonces tenemos que hacer cortes Para evitar Que Que el rojo gane Así que nada Le corto así El rojo ya no avanza más En cambio el azul Pues continúa Y Gana Pues el modo cuchillo Es así Yo soy el amarillo Y puedo hacer Un solo corte Pues corto Evidentemente Aquí Que gano también Con mucha Con mucha diferencia Vale Tenemos un corte más Somos el rojo Y Igual cortamos Aquí No 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 hemos ganado Vale Vamos a ver Donde Vale Igual No Aquí no Así 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 Vale Ahora sí El corte En el sitio No adecuado Vale Aquí tenemos dos cortes Dos cuchillos Y somos el azul Así que Cortamos aquí Y cortamos Aquí Perfecto Y ya dejamos el rojo Ahí sin hacer nada En cambio el azul Consigue todo De acuerdo Somos el azul claro Y tenemos dos cortes Pues un corte Va a ser Este Vamos a ver Y el otro corte Va a ser Este Perfecto Muy bien Pirámide Dos cortes también Y somos el rojo Vale Este va a ser Un poco más complicado Corto este Vale Y corto Este Vale Perfecto Vale Otros dos cortes Y somos el verde Vale Este va a ser un poquito Más complicado Cortamos aquí Vale Y cortamos Aquí A ver si Con esto Sí 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 Perfecto Joder ¿Cómo que perdiste? Pero si yo soy Ah coño Que yo soy el verde Vale Espérate Claro que lo es al revés Joder Como estoy Vale Vale Que tengo que cargarme al amarillo Entonces A ver Al amarillo Pues aquí corto Y aquí A ver Vale Ahora sí Vale Somos el azul Que no se me va a ver la pinza Soy el azul Y tengo dos cortes De acuerdo Pues un corte Va a ser Este Este Y otro corte Va a ser No, no Este Esto es Vale Vamos a ver Perfecto De acuerdo Tenemos tres cortes esta vez Y somos el verde De acuerdo Entonces Uh Esto va a ser complicado Corto aquí Corto Aquí Y No puedo hacer doble corte No No Mierda No quería cortar ahí Bueno No pasa nada Vale El parque Son dos cuchillos también Y soy el azul Por lo tanto Pego un corte aquí No ¿Qué dices? Corte aquí Y Corte Corte aquí Vale Sí, sí De sobra De sobra Joder Vale No sé cuántos llevo ya Quiero El siguiente modo Para no hacer el vídeo muy largo Vamos a ver Dos cuchillos Eso y el amarillo Vale Corto aquí Y Corto aquí Perfecto Vale Ya tengo el siguiente modo Que es el modo cuerda Vamos a reproducir Arrastre desde aquí Hasta aquí De acuerdo Esto es para crear caminos nuevos Perfecto Tenemos una cuerda Y somos el azul claro Así que Este Lo podría poner Aquí No Bueno Tiene que llegar hasta ahí Espérate Espérate No Este igual no Igual No lo sé Bueno Si más Así A ver si funciona Sí Ha funcionado Vale El siguiente Somos el azul oscuro Y tenemos Dos cuerdas Así que Uno lo tiro por aquí Así Y el otro Lo tiro Por aquí Así Uy Por los pelos Uno de ellos Perfecto Vale Siguiente Tenemos dos cuerdas Somos el amarillo Así que Vamos a ver Este lo tiro aquí Y este Lo tiro Pues Aquí A ver si llega Nada Ni por asomo Mierda Vamos a ver A ver Este aquí Yo lo veo bien El problema es este De aquí A no ser No No llega Pues No sé Muy bien A ver Está claro Que ese tiene que ser Aquí Igual más arriba Igual aquí Por ejemplo Y este No sé Dónde Mandarlo Hombre Hombre Siempre Siempre Podría Vamos a ver Así Pues sí Tiene Suste Vale Somos El amarillo Así que Y tenemos Dos Además Más Bueno Bueno Uno de ellos Igual es Aquí Por ejemplo No Que ha hecho Pero voy a hacer otra vez Se le da la pinza A ver Uno lo quiero mandar aquí Y otro Aquí A ver si No No ha llegado Qué lástima Oh Pues de milagro Menudo milagro De acuerdo Somos el rosa Y podemos hacer Dos Pues este Este está claro que va a ser así Y este Así Lejitos Buah Perfecto Somos el azul A este le metemos Es que la voy a liar Ahí Y a este le metemos Buena pregunta No sé Es que a este no se le puede meter En ningún sitio Bueno Voy a intentar Es que al final Es que en diagonal Recorro más distancia Sin más voy a intentarlo así Ah no Que tengo Uno más Anda Joder Pues nada Uno mucho en diagonal Para hacer más recorrido Perfecto De acuerdo Aquí tenemos dos Y somos el amarillo Este le ponemos Ahí Y este amarillo Ahí tranquilamente Menuda paliza Perfecto Siguiente Somos el rojo Y tenemos dos cordones De acuerdo Espera 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 No corras No corras De acuerdo Este lo voy a mostrar aquí Y este aquí Y este aquí Buah De cine Vale Siguiente Dos cordones Somos el azul claro Vale Entonces Este le vamos a meter aquí Y este Le vamos a meter aquí Y a correr No No he llegado Que faena Buah Hemos quedado 50-50 Pero Has ganado Pero por nada Menuda cagada he hecho De acuerdo Aquí solo tenemos uno Somos el amarillo De acuerdo Entonces Le metemos muy largo Para hacer más recorrido Me parece que le he liado Si He perdido Vale Pues ahí entonces No ¿Dónde Entonces? No creo Que esto sirve Para nada A ver A ver Que ese ya Se está poniendo Un poco más complicado Bueno Le puedo poner aquí Para bloquearle Y tener la estrella entera Eso es De acuerdo Bueno Se ha hecho un video largo Lo voy a dejar aquí Posiblemente Hago un segundo video Para enseñaros El resto de De modos De momento Hemos descargado El modo borrador Que doy por hecho Que será para borrar Alguna línea Y cortar Pero voy a dar Continuar Voy al menú Modo cuerda Exactamente Modo borrador Y nos quedan En total Tres más Pues nada Lo dicho Voy a dejar el video aquí Hemos hecho tres modos En el siguiente video Haremos los otros Tres modos Que me imagino Que durará un poco menos Ya que No tengo que Presentar el juego Como tal Simplemente Presentar el video Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Este primer video del juego Y nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo amigo Hasta pronto Un fuerte abrazo